Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a hablar del tema de mantenimiento predictivo. Tal vez a lo mejor para los que no están relacionados pensarán cómo el mantenimiento puede aplicarse a esta inteligencia artificial o predecir algo. Vamos a ver algo de esto para una línea de producción, pero antes de esto vamos a imaginarnos, por ejemplo, lo más común en nuestro auto. ¿Quién no ha pasado a lo mejor algún imprevisto en su auto? Y quisiera tal vez poder predecir esos eventos. De esto se trata ese mantenimiento predictivo. Tal vez tienen el evento de hoy, van por Gonzalitos, Constitución, y de repente falla su auto y no llegan al evento esperado. Pues precisamente con este mantenimiento predictivo usted puede prevenir o predecir en este caso esos eventos. Y lo voy a enfocar más a una línea de producción industrial. Eso solamente para tener un concepto general de a qué va este mantenimiento predictivo. Pero, ¿qué es esto de mantenimiento? Para los que no están relacionados, tenemos diferentes tipos de mantenimiento. El más común, o el que todos a lo mejor conocen, es un mantenimiento correctivo o reactivo. Es básicamente cuando ya ocurrió esta falla, yo tengo que ir a reparar esa falla para poder restablecer el sistema. Pero tenemos otros tipos de mantenimientos, en este caso, preventivos. Estos mantenimientos preventivos es precisamente cuando yo tengo ya un plan de mantenimiento que se realiza, por ejemplo, cada semana, cada mes. Ya tienen mantenimientos programados, en este caso, de los equipos de la industria o de las máquinas. ¿Sabes qué? Yo necesito hacer un mantenimiento cada mes o cada semana y ya están programados, solamente en base a una fecha, a un periodo de tiempo dado. Y lo que yo me voy a enfocar es un mantenimiento predictivo. En base a las condiciones actuales que yo tenga de esos equipos, yo puedo predecir precisamente esas fallas para prevenirlas y evitarlas. En este caso, en la industria, obviamente es muy crítico si una máquina para y deja de producir, las empresas tienen pérdidas. También ya sea una máquina específica o una línea de producción como tal. Por ejemplo, las armadoras. Si se para una línea o un proceso, pues es crítico. Pierden millones de dólares en esos paros. Y aquí en el mantenimiento, en este caso, predictivo, precisamente queremos anticiparnos a estos eventos para poder realizar esos mantenimientos en tiempo y forma. El último, lo que es el prescriptivo, básicamente esa es la recomendación de cuáles son las variables y en qué valores tú tienes que conservarlas para proyectar o, en este caso, prolongar la vida útil de esos equipos. Yo voy a tener, por ejemplo, diferentes variables. Esas variables se tienen que encontrar dentro de ciertos rangos para poder, en este caso, extender esa vida útil. Si yo no conservo esos valores específicos, pues básicamente voy a tener un fallo prematuro. Y en este caso, este perspectivo básicamente es la receta en las cuales yo voy a conseguir valores exactos o rangos en los cuales yo debo mantener esas variables. Aquí como preámbulo, pues básicamente estas son las etapas en las cuales me voy a enfocar. Una revisión de la literatura, la definición de ese problema, justificación, objetivos, fuente de datos, metodología, análisis exploratorio, desarrollo y los resultados, en este caso, para este proyecto. Primeramente, una revisión de la literatura. ¿Qué es lo que se encuentra actualmente o en lo que es la literatura científica o los artículos científicos? Primeramente, vamos a ver tres tipos de sistemas de inteligencia artificial. Tenemos machine learning tradicional. Tenemos también, por ejemplo, un deep learning. Y tenemos, en este caso, transfer learning. De acuerdo a los últimos 10 años, pues tenemos que los artículos publicados referentes a detección de fallas inteligentes, pues tenemos que la mayor parte se divide entre machine learning tradicional y lo que es deep learning. Lo que es transfer learning básicamente se enfoca a que yo tengo un proceso y ese proceso ya tiene un modelo y yo puedo transferir ese modelo a otros modelos similares en la industria. Tal vez es como un tipo benchmarking donde yo ya tengo un modelo y quiero pasarlo a otro proceso industrial similar. Entonces, ese es el transfer learning. Y pues lo que ya tenemos de deep learning y machine learning tradicional. Estos son, pues, los artículos publicados en los últimos, pues, básicamente 10 años referentes a lo que es mantenimiento predictivo o detección de fallas inteligentes. Lo que son las publicaciones, la IEEE tiene 143 artículos, tiene un índice, en este caso, de impacto y, pues, en este caso, el total de citas en artículos científicos. Las universidades que más publicaciones respecto a lo que es mantenimiento predictivo, pues, es la Universidad de Illinois y lo que es Shanghai. Básicamente, son número de artículos publicados en los últimos 10 años. Ahora tenemos la definición del problema. Esta definición del problema, por ejemplo, ¿por qué es relevante este mantenimiento predictivo en la industria? Como comentamos anteriormente, pues, las problemáticas que se enfrentan es estos paros de producción no planificados. Cuando ocurre un evento de falla, obviamente, no planificado, se tiene que hacer un restablecimiento de esa máquina o ese equipo. Pero para esto, voy a ayudarme con precisamente con la inteligencia artificial con modelos de Machine Learning tradicional. Solamente este proyecto se enfoca a algoritmos de Machine Learning solamente tradicional, no a Deep Learning o Transfer Learning. Entonces, dado esto, pues, es relevante en una línea de producción si hay un paro y yo no puedo anticiparme a ello. Prácticamente van a tener pérdidas estas empresas por no considerar estos tiempos de inactividad. Algo importante es que generalmente estos mantenimientos se realizan solamente en corrección cuando ya ocurrió el evento o en este caso en periodos de tiempo ya planificados, pero no consideran las variables o las condiciones actuales de ese equipo. Tal vez yo tengo diferentes equipos y esos equipos tienen diferentes usos, diferentes productos, aunque sea la misma máquina. Tengo una familia de productos y tal vez en una máquina produje un millón de piezas, pero en otra produje 10 millones. Yo no puedo dar un mantenimiento exactamente igual a uno que produjo más y otro menos, aunque sea el mismo equipo. Y obviamente entre otras condiciones que tenga el equipo también. Esta justificación, pues, obviamente, lógicamente conocemos que la eficiencia es esencial en lo que son industrialmente. esas producciones pues tienen que tener equipos que produzcan con eficiencia. Si no somos eficientes, pues prácticamente no vamos a tener una rentabilidad en la empresa para poder obviamente ser más eficientes y otorgar productos en tiempo y forma o los tiempos de ciclo sean óptimos. Yo tengo que mantener los equipos en condiciones óptimas y esas condiciones óptimas se deben obviamente a un mantenimiento adecuado. no solamente que esté programado cada semana o cada mes sino que en base a las condiciones que yo tenga de ese equipo pues precisamente yo tenga que realizar esos mantenimientos cuando se requieren. el objetivo pues este objetivo es precisamente crear un modelo en este caso de mantenimiento predictivo con algoritmos de machine learning en una línea de producción de electroplateado. Más adelante vamos a ver qué es esto de producción de electroplateado. unos objetivos particulares es precisamente caracterizar el proceso de manufactura. ¿A qué nos referimos con caracterizar el proceso? Aun y cuando tú seas un experto en inteligencia artificial y seas el mejor si tú no conoces el proceso eso de nada te va a servir. Tienes que tener conocimientos del proceso como tal por ejemplo independientemente si tú te encuentras en un área ya sea médica industrial comercio etcétera si tú no conoces el proceso a detalle tú no vas a poder interpretar esas variables que tienes. Entonces si tú conoces ese proceso desde que inicia hasta que finaliza y cuáles son en este caso esas variables críticas y el porqué de esa información prácticamente vas a tener una ventaja con respecto a tus pares si tú no conoces ese proceso y solamente llegas a una empresa y quieres hacer esos modelos por más bueno que seas prácticamente si no conoces el proceso eso va a tener un sesgo porque puedes hacer una interpretación errónea. entonces algo recomendable para los que estamos en la industria de inteligencia artificial es que por más bueno que tú te creas tienes que conocer ese proceso específico o donde está ya sea industrial o ya sea comercial o ya sea médico tienes que empaparte de ese conocimiento con los expertos y tal vez tú no eres experto en ese proceso pues entonces tienes que preguntar a los expertos que sí sean otro punto pues básicamente aquí es desarrollar precisamente este programa en Python con modelos de Machine Learning para predecir y probar estos algoritmos y algo que tal vez a lo mejor la mayoría conoce lo más común es hacerlo en Python pero aquí no nos limitamos a que solamente generemos estos algoritmos en Python sino hay muchas tecnologías en la nube desde Azure AWS Google Cloud etcétera la idea es comparar el modelo que se realice en Python si es tan bueno o es peor contra otras características comerciales que existen en el mercado la fuente de datos ¿de dónde provienen todos estos datos de los equipos o de las máquinas? en la planta se tiene una base de datos de SQL esta base de datos consta de tres tablas es un IoT de una red de sensores básicamente que están recabando datos en tiempo real de variables críticas del proceso cada una de estas tablas es independiente más adelante vamos a revisar que se tiene que hacer obviamente el clásico transformación de los datos una limpieza para no tener sesgos dentro de los datos si yo no hago una limpieza una transformación de estos datos pues prácticamente voy a generar sesgos y los resultados no van a ser en este caso pues fiables la primer tabla pues es una tabla de alarmas dentro de esta línea de producción que es automática no es algo manual la línea de producción es automática genera una serie de alarmas en base a las condiciones que yo tenga de esa línea de producción tengo 13 tipos diferentes en este caso de alarmas entonces esta tabla básicamente la variable más crítica pues es qué tipo de alarma se está presentando en esa línea de producción la línea de producción como tal tiene 38 estaciones tiene alrededor de 50 metros de largo y dentro de esos 50 metros de largo prácticamente tenemos 38 estaciones cada una de estas estaciones pues están conectados una red de sensores que colecta cierta información una segunda tabla es una tabla de eventos de lotes de producción dentro de esta línea de producción se colecta un producto que son capacitores cerámicos multicapa aquí no me voy a enfocar tanto al producto sino a lo que es el equipo o la línea de producción pero generalmente estos capacitores cerámicos multicapa prácticamente guardan energía y las distribuyen en tarjetas electrónicas donde van desde celulares televisiones laptops industria médica en este caso aviación militar etcétera cualquier producto electrónico pues lleva estos capacitores cerámicos multicapa solamente guardan en carga eléctrica y las distribuyen las variables que tenemos aquí aquí pues tal vez sea un poco más indicativo tengo variables tanto de cualitativas o cuantitativas desde números de estación conductividad temperaturas ph etcétera son variables que se están colectando pues en tiempo real dentro de la línea de producción otra tabla pues básicamente son reportes de producción desde por ejemplo volúmenes de producción en este caso el número de empleado que estuvo en esa línea realizando ese pues esa producción como tal la línea básicamente la maneja solamente una persona no necesitan estar un grupo de personas sino que solamente una persona maneja esa línea de producción con ciertas recetas que se cargan a esa línea y se hace una producción de forma automática esta es la línea de producción de electroplateado consta de pues 38 estaciones son estaciones por ejemplo de agua desionizada otras estaciones por ejemplo de estaño de níquel aquí por ejemplo para entrar en contexto ¿qué es electroplateado? electroplateado básicamente es una adición de una capa de níquel estaño a un producto puede ser cualquier producto por ejemplo tal vez habrán escuchado de pues chapa de oro etcétera pues prácticamente es algo similar pero se adhiere a lo que es el capacitor una capa de níquel estaño para que tengan propiedades en este caso de soldabilidad en este diagrama de flujo pues yo voy a tener precisamente las 38 estaciones las cuales están conectadas sensores estos sensores de radio sensores pues básicamente es el IoT después con estos sensores yo adquiero esos datos para posteriormente hacer una transformación como ya conocerán la mayoría pues yo no solamente tengo que hacer esa adquisición yo tengo que hacer una limpieza de mis datos tengo que hacer una transformación de mis datos esta limpieza pues desde los valores nulos incluso revisar si tengo errores en esos datos para no generar ciertas pues anomalías o sesgos en las predicciones después pues obviamente voy a ingresar a una base de datos esa información tengo que colectarla en una base de datos para posteriormente pues hacer un análisis exploratorio antes de yo realizar cualquier tipo de algoritmo de machine learning tengo que hacer un análisis exploratorio y eso es crítico porque si yo no hago ese análisis exploratorio de mis datos y solamente me voy de volada a hacer estos algoritmos pues precisamente no puedo encontrar errores en mis datos si no hice precisamente ese análisis previo después de que ya hice ese análisis pues voy a hacer estos modelos de machine learning después de que genero estos modelos yo tengo que hacer pues prácticamente una visualización de esas métricas o estos insights para poder retroalimentar al programa de mantenimiento con estos resultados se retroalimenta al programa de mantenimiento para realizar esos mantenimientos en el tiempo adecuado ¿sabes qué? de acuerdo al algoritmo yo tengo una alta probabilidad de que ocurra una falla o un evento inesperado en la línea de producción para que tú evites ese evento pues tengo que revisar la línea ¿sabes qué? voy a revisarla antes de que suceda no cuando ya sucedió y ya es demasiado tarde la metodología esta metodología pues tal vez algunos ya la conocen es este minería de datos este ChrisDM es ya muy pues no relativamente antigua tendrá desde IBM de hecho pero tiene todo lo que son los pasos que usted debe seguir precisamente para hacer esa minería de datos y esta minería de datos pues se centra obviamente aquí está simplificada es mucho más amplia pero estos son los principales puntos primero tenemos que entender pues estas necesidades del negocio si yo no entiendo realmente para qué estoy haciendo un algoritmo de machine learning solamente lo estoy haciendo por hacerlo pues no tiene caso tiene que haber una necesidad precisamente de la empresa para que justifique el poder realizar este algoritmo después tengo que entender los datos si usted solamente tiene columnas y sus variables y no las entiende de dónde salieron o qué son pues muy difícilmente va a ser una interpretación adecuada preparación de los datos tiene que preparar sus datos no solamente teniendo esos datos va a hacer esos algoritmos tiene que haber una preparación previa desde la limpieza la transformación escalado etcétera entonces tiene que hacer esa preparación siguiendo esta metodología obviamente es la que una recomendación para posteriormente generar los modelos hacer su evaluación si ese modelo tengo que evaluarlo con ciertas métricas y realmente me da la predicción que yo espero qué tan preciso es o no y al final pues el desarrollo aquí estoy ejemplificando lo que es este diagrama de flujo de lo que es machine learning ese diagrama de flujo no es específicamente para mantenimiento esto es para cualquier algoritmo de machine learning independientemente del área en la que usted quiera enfocarlos esto es lo que debería de seguir primeramente pues definir definir esas necesidades de negocio y definir cuáles son sus variables mínimas para poder realizarlo después un prototipo un prototipo para generar ese modelo qué voy a hacer pues la obtención de mis datos posteriormente preparar esos datos entrenar un modelo evaluar el modelo con ciertas métricas después de eso tengo que pasarlo a producción pero para pasarlo a producción antes tengo que generar obviamente un modelo para producción no es lo mismo generar un prototipo que ya un modelo específicamente para producción despliego el modelo hago la predicción y después voy a hacer una medición esa medición de qué pues del monitoreo de la predicción quiero monitorear la predicción para ver si efectivamente esa predicción es real o no tal vez la predicción que me esté generando en el prototipo me dice que si es una predicción adecuada pero cuando lo paso a producción resulta que no es entonces tengo que estar monitoreando si realmente esa predicción es adecuada incluso ese modelo tiene que ser en este caso adaptativo el modelo no es estático tiene que estar entrenado cada cierto tiempo porque esos datos muy probablemente vayan a cambiar con el tiempo entonces el modelo que usted generó inicial muy seguramente a los 6 meses ya no le va a funcionar y tiene que hacer iteraciones de datos nuevos sabes que a lo mejor cambié de producto las variables cambiaron etcétera pues tiene que estar haciendo un reentrenamiento de ese modelo constantemente para que las predicciones sean idóneas y pues al final pues tengo que pues precisamente colectar estos insights estas claves ¿qué claves? pues básicamente para qué genero ese modelo para este caso yo quiero reducir los paros de producción ah sabes que este modelo me sirve para poder en este caso predecir un evento de falla y anticiparme a ello y con esto pues voy a poder en este caso reducir esos paros de producción no planificados el análisis exploratorio algo relevante es que en cualquier en cualquier algoritmo cuando yo hago un análisis exploratorio me voy a encontrar con ciertas pues anomalías que no deberían estar en los datos entonces en este caso nos encontramos que el 92% de este dataset pues solamente se enfocaba a un solo tipo de falla y es algo muy extraño entonces teníamos que revisar por qué tenía el 92% pues precisamente en ese tipo de falla después de haber revisado pues esta información encontramos que la temperatura de una estación pues se encontraba fuera del rango en este caso normal no era falla del proceso sino que el rango en el cual estaba por ejemplo seleccionado en el PLC de la máquina pues estaba equivocado yo tenía que ajustar ese rango para que fuera el rango correcto del proceso normal entonces cada que pasaba esa temperatura pues básicamente me decía que había básicamente falsos positivos entonces estaba haciendo una predicción si yo hiciera una predicción con estos datos pues sería un sesgo enorme porque en este caso la temperatura del proceso era normal pero la alarma siempre me estaba marcando que era una alarma entonces era un falso positivo la temperatura era la normal del proceso pero la alarma siempre me estaba apareciendo se tuvo que ajustar ese parámetro pues prácticamente para poder evitar esos tipos de sesgos que es lo que se tendría que hacer normalmente después de este ajuste pues ya puedo ver que todos los tipos de alarma aquí tengo todos los tipos de alarma que se presentan en la línea de producción los 13 tipos puedo ver que ya están mejores distribuidos también tenemos algún pareto entonces con ese ajuste pues yo puedo asegurarme de que ya tengo menos sesgo en lo que es las predicciones si hubiera utilizado el anterior pues prácticamente sería un sesgo enorme entonces al ajustar este parámetro que es la condición normal del proceso pues yo puedo asegurarme de que ya no tenga ese sesgo como tal cuál fue el desarrollo el desarrollo básicamente yo tenía tres tablas distintas comúnmente pues en la industria tenemos muchas fuentes de información no todo está centralizado generalmente tengo diferentes fechas y horas entonces lo que se hizo básicamente es de las tres tablas se tuvo que hacer una concatenación de lo que son los eventos recuerden que yo tenía una tabla de fallas o alarmas entonces yo quiero revisar en base a las otras tablas si esa alarma en tiempo y fecha coincide con otros registros de otras tablas para decir ¿sabes qué? tengo una tabla de alarmas si esa tabla de alarmas desde algún registro en una instancia se encuentra en el tiempo y en la fecha igual en las otras dos tablas pues entonces voy a tomar esos datos como condición en este caso de alarma ¿sabes qué? estas condiciones son iguales a la tabla de alarmas bueno ¿qué condiciones tenía tanto de pH temperatura etcétera? aquí solamente es el conjunto de datos pues original obviamente se hicieron algunos gráficos de dispersión algunas correlaciones de Pearson de todo lo que es pues la matriz de correlación como tal y tenemos resultados como en este caso es un algoritmo de clasificación yo solamente tengo dos opciones o existe una falla o no existe una falla o en este caso una alarma o no existe una alarma entonces en base a dos algoritmos hicimos ocho tipos diferentes de algoritmos pero estos dos fueron los que resultaron con mayor porcentaje en este caso de precisión cuando yo manejo algoritmos de clasificación tengo diferentes métricas aquí solamente es una matriz de confusión básicamente es cuando existe una falla lo que es de la matriz cuando yo tengo un 1 y un 1 aquí en la intersección significa que el algoritmo pudo encontrar básicamente 144 fallas predijo las reales ¿sabes qué? se presentaron 144 pues en 144 si las pudo predecir ok bueno aquí cuando son por ejemplo ya sea falsos positivos o falsos negativos sería más crítico cuando yo digo un falso negativo porque yo estoy diciendo que no hay condición de falla pero si hay una falla y yo tengo que anticiparme tal vez no sea tan crítico cuando yo tenga por ejemplo un falso positivo porque yo estoy diciendo que se va a presentar una falla pero tal vez solamente van y revisan ¿sabes qué? pues es una condición normal y no hay problema entonces pues el equipo sigue funcionando pero aquí lo más crítico es cuando yo esté generando prácticamente falsos en este caso negativos cuando realmente es un positivo de una falla entonces eso es lo crítico como tal el algoritmo como tal tiene un porcentaje de un 80% de predicción que puede poder en este caso detectar tanto lo que son las fallas como las condiciones normales de la línea estos son los en este caso pues los resultados de 8 diferentes tipos de algoritmos para clasificación entonces podemos ver que el que tuvo mayor poder de predicción en este caso pues es el random forest con un 80.3% de precisión en base a estos algoritmos de clasificación yo pudiese en este caso determinar cuándo puede ocurrir un evento de falla y poder detectarlo y pues como conclusiones pues esta implementación de este modelo de mantenimiento predictivo pues es apto obviamente para dar una solución para una eficiencia operativa esta eficiencia operativa pues es precisamente detectar esas fallas y evitar estos paros de producción no planificados algunas referencias pues de artículos científicos y pues sería todo por mi parte gracias por su atención aplausos gracias 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 por ver el video.